Porque entrar en Expo 92 es viajar. Viajar en el tren panorámico o en el neumático, en telecabina, en barco. Subir a la torre mirador. Mirar. Perderte todo un día de la mañana a la noche. Perderte sin descanso durante 176 días. Es un espacio que reúne todo tipo de fantasías, donde las edades se confunden. La verdad es que en la Expo todo es posible. Si empiezas a andar por el camino de los descubrimientos, te encuentras con los pabellones temáticos, en cuyo interior se despliega la naturaleza, la investigación, la ciencia y la tecnología. La aventura del hombre por mar y por tierra en busca de su futuro. En el pabellón de la navegación descubres la importancia de los descubrimientos geográficos en la historia, siguiendo el hilo conductor de la evolución de las técnicas de la navegación en las diferentes culturas. ¡Gracias! ¡Gracias! En el puerto están ancladas embarcaciones tradicionales de todo el mundo y reproducciones de barcos históricos, incluida la Nau Victoria, utilizada por el Cano y Magallanes para dar la vuelta al mundo. En el pabellón del siglo XV, situado dentro del recinto de la Cartuja, puedes realizar un recorrido a través de la cultura, la mitología y la cosmografía de la sociedad en el periodo en que Colón desembarcó en América. Puedes retroceder en el tiempo y obtener una visión del mundo en 1492. ¡Gracias! 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 El pabellón del futuro te ofrece cuatro exposiciones monográficas sobre el medio ambiente, la energía, las telecomunicaciones y el humber. Cada bloque temático se ha desarrollado con la intención de analizar la situación actual y mostrar las alternativas que la ciencia y la tecnología aportan para el futuro de la humanidad. Si quieres, puedes hacer un alto en tu camino y ver el mundo desde una nueva perspectiva sentado en una confortable butaca del fin espacial. O calmar el paso y dejarte seducir por el aroma de las plantas en el pabellón de la naturaleza. 432 especies se extienden por el jardín americano. Árboles, arbustos, trepadoras, palmeras, tomate, cacao, azúcar, tabaco, pita, magüel... ¡Gracias! 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 Lo más fascinante es mirar hacia atrás y recordar cómo empezó todo. Lo más fascinante es mirar hacia atrás y recordar cómo empezó todo. Lo más fascinante es mirar. Lo más fascinante es mirar. Lo más fascinante es mirar. Lo más fascinante es mirar.